Un congreso que venía sin santidad, nadie verá al Señor. Un evento que marcará tu vida con Israel Barreto, José Luis Rodríguez Jr. Y en la música, Miguel Balboa, Jairo Torres y Elevante Bar. Entrada grande del 20 al 22 de agosto a las 6.30 pm en Harvest Christian Center. Para más informes, contáctanos al 633-6320. Un evento que marcará tu vida. Bienvenidos a su programa Metamorfosis Show. Y ya aquí estamos en las instalaciones de la iglesia Encuentro con Dios. Por eso ven este cambio. Y hoy es un programa especial, tenemos a la Mariachi Vida Nueva. Así que que no le cambie de donde nos esté viendo. Y ahí mande los correos de que ya iniciamos. Así que, como les decía, estamos en la iglesia Encuentro con Dios. Y ya vieron al inicio el anuncio de ENTEOS. El congreso juvenil que va a ser el 20, 21 y 22. Ahí están los datos. Y también viene el festival de otoño con Alex Campo, con Bacena Gándera, con Funky. Y también para más datos, para más información, metamorfosischow.com. Y le voy a pedir a nuestro anfitrión. Señor Pastor Yacho Bencomo, porque va a venir a anunciar un evento que él tiene. Señor, ¿cómo está? Bienvenido al fenómeno. Gracias por presentar sus instalaciones. Un placer. Ahí salude a la banda. Y díganles, ¿qué tiene del 23 al 28 de agosto? Así es, un saludo a todos. Tenemos una invitación muy especial para aquellos que quieren, para libres especialmente, que quieren trabajar en el área de la familia. a la Alianza Ministerial Evangélica Hispana aquí del Paso. Estamos organizando un evento para mentores de la familia de este siglo, de nuevo milenio. Y va a ser en los días del 23 al 28 de agosto de este mes. Y para más información, pueden llamar al 588-2318. El área 915, una vez más, 588-2318. Para aquellos que quieren capacitarse un poco más en el área de la familia, el patrimonio e hijos en el área de consejería. Y también para aquellos matrimonios que quieren invertir y enriquecer su matrimonio. El viernes y sábado, que es 27 y 28 de agosto, tenemos el evento que se llama Un Fin de Semana para Recordar. Eso es para todos los matrimonios. Estén en problemas o no estén, están cordialmente invitados. Hay un costo muy módico de que cubre de materiales y una comida. Igualmente, si quieres más información, contáctate conmigo al 588-2318. Con mucho gusto te daré más información al respecto. Mi nombre es Joshua Bencomo y estoy para servirte para este evento tan padre que no te puedes perder. ¿Cuánto van a estar cobrando? Dilo de una vez para, tenemos todavía alguna semana, 15 días, más o menos, 3 semanas para que vayan juntando. Mira, ahorita hay un especial para las primeras 100 personas. ¡Ya me llame, no! 30 dólares por pareja para lo que va a ser de mentores para la familia, el entrenamiento y 40 dólares para el fin de semana para recordar. O sea, son dos eventos, si tú quieres asistir a los dos, pues ahí sumas la cantidad y te dará el resultado. 30 dólares para la capacitación, para mentores de la familia y 40 dólares para el evento de un fin de semana para recordar. Muchas gracias, niñas. Sí, vayan juntando, porque eso sí, para las cosas, para los eventos cristianos somos de, ah, como 70, hermanos, se querían, no hay que ser. Pero que, si viene Vicente, va y compro el boleto VIP, ¿no? ¿Cuál Vicente? Vicente. Ok, ya saben, el 23 al 28 de agosto, un encuentro familiar, ¿no? Un fin de semana para recordar, es el 27 y 28, y mentores para la familia del nuevo milenio, del 23 al 27. Para que le invierta, bueno, para que le invierta a su matrimonio, y no solamente para los que somos cristianos. Si usted conoce una familia que quiere y que necesita estar en un evento como este, invítele, invítele y por qué no, usted pichele el boleto. ¿Verdad? Sí, sí. Señor Chua, muchas gracias. Aquí vas a venir, ¿no? A ver si está en un tronón con el marello. Bienvenidos al fenómeno, sí. Era bien fenómeno. Muchas gracias, pareció como si estuviera en el circo. Pásenme a ver el fenómeno de cuatro patas. Saludos, saludos a Carlita, que cumplió años esta semana, y a una persona, se llama Brisa Moraima Gutiérrez, que es de Parral. Y ahí ella va a ir a la iglesia con la raza de espíritu y verdad. Saludos ahí, saludos a todos, y que Dios los bendiga, y gracias por estarnos viendo ahí, ahí en la metrópoli Parral. A mi hijo también, ahí siguen algunos ruidos, ya saben, que son mis pequeños, y un saludo muy especial a mi hijo, que cumplió años también en esta semana. Y ya saben, ya saben, estamos necesitando patrocinadores. Si tú tienes negocio, o si simple y sencillamente quieres patrocinarnos, quieres invertir en el reino de Dios, este es un programa que puede ser de bendición para muchas personas. Y que es, que ya saben, metamorfosichow.com y cualquier cosa, ahí está la información. Ya saben, estamos de fiesta, está el Mariachi Vida Nueva con nosotros, presentándose su más reciente producción, que es un demo, es un sencillo, creo que así se les llama. No es el disco completo, y los dejo con esto, que es Entrégate Hoy con el Mariachi Vida Nueva, Metamorfosis Show, comenzamos.